Brusqueta Mediterránea Vamos a necesitar una tira de pan country que vamos a cortar en rebanadas y meter al horno Necesitamos también 50 gramos de ajo rostizado para untar en el pan Sazonamos con sal y pimienta, orégano seco y salsa mediterránea Y listo Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota